Para mis alumnas de Danza del Vientre de los Martes, que es una iniciación 2, estamos haciendo una coreografía que yo aprendí hace muchos, muchos años, que me la enseñó, bueno, de hecho ya no es la misma porque ya no me acuerdo, la he contado diferente, mi profesora Tasnim. Y después me la enseñó Liv, o sea, es una coreografía, es un baile, es una canción que tiene mucha historia, mucha carga emocional, que es el jopatito, seguro que todas las de mi quinta recordarán la canción, ¿sí? La coreografía es inventada, no, es evidentemente la de Tasnim, porque es niña, bueno, puede ser perfectamente como 20 años, 15, 20 años. Entonces, ya que estamos trabajando en clase, es muy sencilla, y empezamos, que hace la hoja, 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 dos, y dos, que era, una, dos, abajo, abajo, medio círculo, shini, medio círculo, shini, abajo con una punta, uno, dos, tres, cuatro, repito, medio círculo, shini, medio círculo, shini, alarma el brazo, shini, un, dos, tres, cuatro, abajo con una parte de carrera, alarma el público, giro, muuu, shini, pum, y el volcete del pecho hacia arriba, círculo la derecha, círculo a la derecha, patapam, patapam, y twist, 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 twist y uno, dos, tres, cuatro sí, exacto y de aquí vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro vamos a la música hasta luego y de aquí vamos a la música a partir de aquí se hacen dos grupos se hace como una conversación, como un diálogo grupo de la izquierda, grupo de la derecha entonces, este es la mitad del grupo las de la parte de la derecha abajo con una saggita esto quiere decir que el piso con el pie de delante en este caso es el derecho porque estoy de medio perfil uno, dos, tres, cuatro a la de cuatro les pregunto ella responde con un con un shimmy de hombros o un shimmy de cadera entonces la pregunta responde el grupo de la izquierda y dice que no hay esperanza las alternativas de izquierda lo mismo abajo con una saggita con el con el acento atrás en el pie izquierda delante entonces se preparan para la pregunta responde y todas juntas y todas juntas y todas juntas y todas juntas y repito y repito tú dices uno, dos, tres cuatro uno, dos, tres me siento y contra la mía de la cabeza uno, dos, tres, cuatro esto le da uno, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete ocho y lo mismo se hacen dos equipos las de la izquierda gira gira no se afuera las de la derecha sino también en la gira derecha shimmy de cadera shimmy de cadera fuera dentro fuera dentro pecho 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 tres sentidos de pecho abajo 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 saggitar atrás 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 salto venido aquí nosotros ahora me veis pata y me quedo aquí y pum tacatapum 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 acento acento slide pum tacatapum 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 pum 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!